Voy a empezar a hablar sobre la luna de hoy Voy a empezar a improvisarles como soy Soy una persona que nace de las olas Naturalmente voy como el viento voy Voy a empezar a cantar con el amigo que viene internacional Voy a decirles como me gusta cantar Me gusta cantar al estilo de rap hacer lo original Solamente algo original Honestamente nada igual Nada se parece, nada lo que parece Nada se parece, nada lo que parece Un estilo propio, niña de cara, un prox, sanguera Hip-hop sonre que como pies se salga con nada Escucha, escucha la buena liga Hay que ensuciar, ensuciar la maldad con el No va a durar, no va a durar esa lágrima que sale de tus ojos Él ya va a prudente, no hay que llorar Hay que reír, no hay que llorar Hay que disfrutar, no hay que llorar Solo hay que sentir, no hay que llorar Quiero contar que hace 750 millones de años no la tendremos a hacer Para que no puedas sentir, tienes que salir, tienes que salir Y mirar la luna, tienes que hacerlo hoy, para fluir nuevamente La trágico me devolví como un torpista hoy No dejemos pasar la rabia y la pulga, esa gente sigue